Vamos a ver la magia del equilibrio estático. Para ello, lo que vamos es a utilizar un bote de 5 litros de aceite, que será nuestra reacción, y un bote de agua, junto con tres palillos. Hemos procedido a pesarlos, vemos que el bote de agua pesa 343 gramos frente a nuestra estructura que pesará 9 grados. Procedemos a colocarlo sobre una mesa horizontal, el sistema que me garantiza el equilibrio. Tenemos un primer palillo que lo colocamos en voladizo, sobre el cual colocamos la pesa de aceite que le genera esa reacción estática. Ahora mismo colgamos de ese voladizo nuestro sistema del bote con 332 gramos y ahora mismo está en equilibrio. Pero lo que queremos es quitar la reacción, queremos quitar el bote. Para eso lo que vamos es a colocar un conjunto de palillos de forma que el propio sistema de equilibrio estático genere ese equilibrio. Para eso lo que hemos colocado, un palillo horizontal, el rojo, que estamos observando, generamos ahora un nuevo elemento con un palillo negro en el cual estamos generando cierta pretensión al sistema. Gracias directamente a la fuerza de la gravedad vamos a quitar ahora la contrapesa, la pesa que estamos colocando de aceite y lo que observamos es que el sistema está en equilibrio. Bueno, vemos en esta figura como tendríamos los cables traccionados, los palillos comprimidos y el palillo que es el voladizo. En este caso, gracias a esa pretensión, se genera una viga en voladizo que tiene ese conjunto de fuerzas. Podemos observar claramente cómo se encuentra absolutamente en equilibrio sin necesidad de que exista una reacción. En este caso vemos claramente el triángulo que se ha formado. ¿Y qué ocurriría si quitamos el palillo diagonal? Lo vamos a hacer de una manera muy lenta. Observamos que era ese conjunto el que garantizaba el equilibrio estático. En el momento lo quitamos, ya no hay ningún equilibrio estático y colapsa el sistema. Gracias por escuchar este vídeo sobre la magia del equilibrio estático.